Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder cuando pase y quiero tenerte cerca. Sí, está sucediendo, Amanda. ¿Esa es vuestra casa? Buenos días. Carola, bienvenida. No siempre tocan en dos vecinos. Tú tampoco eres de acá, ¿no? Nací acá. Me gustó desde que la vi. Si te cuento, no vas a querer verme más. Cuando mi madre te habla de mí por primera vez. Cuando David nació, era un sueño. ¿Es tu hijo? Era mío. Ese ya no era mi David. ¿Por qué las madres hacemos eso? ¿Qué cosa? Me diré el peligro. Nada, esto es normal. Es un sueño. Una pesadilla. Me pregunto si soy parte de esta locura. O yo no lo veo. Lo ves. Pero no lo entiendes. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Gracias por ver el video.